¿Conoces el Hurling? Pues bien, este es uno de los deportes de equipo más dinámico y es casi el deporte nacional de Irlanda, solo por detrás del fútbol en popularidad y también en número de jugadores. Piensa que más de la mitad de la población irlandesa es aficionada a las ligas de Hurling. Se trata de equipos de 15 jugadores que deben anotar el gol con la pelota, una pelota llamada Sliotar o también pasarla por encima del travesaño, utilizando un palo curveado que se conoce como Hurley o Kaman. En idioma irlandés nativo, el deporte se llama Iomanaiokoko o Iomain y es un deporte de origen celta. Por cierto, la pelota puede alcanzar una velocidad de 150 kilómetros por hora y se juega en dos tiempos de 30 hasta 35 minutos. ¡Suscríbete al canal!